Galán lidera las encuestas para la alcaldía de Bogotá sin una victoria asegurada. La novedad de la segunda vuelta, que es probable según los sondeos, abre tres posibilidades de carrera final. Por la izquierda Bolívar, por el centro tecnocrático Viedo o menos factible por la derecha tradicional Molano. De declararse hoy la primera vuelta de las elecciones locales en Bogotá, Carlos Fernando Galán repetiría su resultado de 2019, entonces fue 32,5%, y hoy el promedio de las encuestas le ha alrededor de 32,4%, entonces no le bastó para lograr la alcaldía. Claudia López le sacaría tres puntos extra, y en esta ocasión, aunque quedaría primero, tampoco. La novedad del requisito de alcanzar un 40% del voto y 10 puntos de diferencia con el segundo para esquivar una segunda vuelta entre los dos más votados dejarían una vez más a las puertas. Ninguna de las encuestas recogidas en este análisis espera semejante victoria al día de hoy. Esta vez le quedaría al candidato repetidor una segunda bala, claro está. El mismo promedio de encuestas indica que hay dos candidatos en mejor posición que los demás para jugársela en la segunda vuelta contra Galán. El ex senador Gustavo Bolívar, desde el apoyo de los seguidores del presidente Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo, desde su plataforma independiente forjada a partir de su gestión al frente del Departamento Nacional de Estadística en la anterior administración presidencial. La diferencia media entre ambos es de apenas cuatro puntos porcentuales, mientras que la que separa a Bolívar de Galán alcanza los nueve puntos. De la misma manera, entre Oviedo y quienes le siguen hay doce puntos. De esta forma, parece que la carrera se va decantando por estos tres nombres, y al poco la competición está en la segunda plaza. Las encuestas, escasas hasta ahora, lo cual aconseja una buena dosis de prudencia a la hora de extrapolar pronósticos con ellas, están un tanto divididas en su medición de esta particular carrera, favoreciendo sencillamente a Bolívar. Desde cuando se abría la carrera por Bogotá, sólo habría un nombre más o menos fijo en las apuestas. Carlos Fernando Galán, el expresidente del Consejo caía ubicado más bien en el espectro ideológico. Es un espectro, más que un punto determinado de centro. Y de hecho, la elección de 2009 se redujo a ese espectro, en la medida en que Claudia López también lo habita. Cabía la posibilidad de que en 2023 reeditara esta dinámica, y a ello le apostó Juan Daniel Oviedo. Resaltando más su perfil técnico y enfocado en soluciones, que recuerda las primeras campañas del exalcalde Enrique Peñalosa, que es su pertenencia a una administración de derecha. El contraste con el perfil mucho más político de Galán, aunque ubicado en una zona ideológica similar, ha terminado por llegar a la recta final con opciones. En cambio, el candidato conservador, ideológicamente hablando, puro Diego Molano, se está quedando varado. Igual que le sucedió a Miguel Uribe en 2019 o a Francisco Santos en 2015. La hipótesis de que el país se moverá pendularmente a la derecha no parece cumplirse en Bogotá, donde la estructura de voto, alejada de la derecha tradicional, pesa más que la coyuntura. La hipótesis más plausible parece, en cualquier caso, la contraria. Un resurgimiento electoral de la izquierda pura, la que queda más allá de la centroizquierda. Tras un 2019 atípico, marcado por una candidatura que nacía a Cohen, la de Holman Morris, probablemente motivada más para la competencia dentro de los paros alternativos que por una voluntad clara de victoria. No es, no parece el caso con la actual claramente competitiva, según el consenso de encuestas. Sea la segunda vuelta, si finalmente se produce un Galán Bolívar, Galán Oviedo o una combinación más sorprendente pero no imposible, será la primera vez en década y media que un alcalde llega al poder con más del 40% de los votos. Un listón que anticipa que la victoria no estará solo en movilizar a los propios sino también en atraer a algunos extraños.